Saludos mi gente de Enriqueta TV Hoy traemos los beta están disponibles De donde barriga beta Sus mejores lineas ustedes la van a ver mas adelante Esta cayendo un poco de agua Pero asi estamos haciendo de los videos Como podemos observar hay 100 beta Yo tengo pero quería tener unos cuantos De barriga tambien Ahora mismo son los que están mejor Ganados de exhibición de un de barriga Ahí están los sombras Los sombras Y hay uno de los De los Uva Uva y verde Que son de los fusiles De los famosos fusiles Que estaban buenos Bueno Y todavía están buenos Porque la gente me lo están exigiendo Estaban y están buenos Porque la gente me lo están exigiendo y por eso lo traje Porque yo tengo android y hay una parte Pero me están exigiendo eso Ya lo probaron Me están pidiendo mucho Miren ahí lo vamos a Envasar ahora vamos a buscar los envases Mirenlo aquí donde están Como podemos observar mirenlo ahí Vamos a comenzar ahora A dividirlos Estaban juntos Los pibos son de una linea Y los de una linea Hay dos lineas de androides Los que son verdes son de una linea Y los que son gris Los que son verdes son de una linea perdón Y los que son uva son de otra linea Y ahora vamos a comenzar A reprenderlo todo Miren es una linea Y eso es un uva O dorado Muy bien Este es un android Vamos a ponerlo por este lado Vamos a tirar la funda ahí Lo recogemos ahora Miren que este Ese es otro Ese es otro Ese es otro android Los que no son gris Los que son Los gris O gris O gris son tus hermanos Los otros los verdes Y otros que lo que hacen ahí Son hermanos de ellos Miren ese Ese hermano Los verdes son así Como tirando a gris Ahí hay 60 Androides Miren Y los otros son Peebles Tienen 8 meses de edad Por eso yo estoy sacando android Porque son mucho más android Miren uva Esos son de criadero de barriga beta La mejor linea Yo no Esos no son de los míos No, no Esos son de barriga beta A la mejor linea de barriga beta Yo si son de barriga Si son de José Luis Lo digo Este es un placa Peebles Pero este está como pequeño Ese Vamos a ponerlo por ahí Esos son de los matusitas Esos yo no se los envío a nadie Para que yo empiece beta Tengo que esperar en que sea Eh Un mes por lo menos Para que empiece a una persona Que lo engorde Así oscivamente Porque siempre que uno compra beta Siempre llegan dos o tres Que son de Cart Son androides también Como podemos observar Miren el tamaño que tienen los beta De barriga beta Esa es la linea de los sombras Miren que beta Ni más hermoso Miren la apertura Beta que no tienen tamaño normal Así que se están usando Ahora miren Miren el tamaño que tienen Ocho meses de edad Ese es un beta Que presenta toda la condición Toda la característica Miren Todo el estándar de llena Mirenlo ahí No muy grande Medianito Miren Con edad Y calidad Que por usted Perden un reconocimiento Según me está diciendo Según lo que yo escucho Están buenos esos peces Esas son sus mejores líneas Los sombras Son esos Miren El color Peces Llamativos Miren Peces elegantes Eso es lo que usted necesita Eso es lo que usted necesita Un pez que no te ve generado Pecos de treza Esos son los sombras Miren que azul ni más bello Miren ese rojito Miren este Este es como un col de fuego Este verde va tirando como un col de fuego En la cola abajo Y este también miren Col de fuego es el color amarillo Que tienen Miren que Hermoso peces Si todo lo ven tan altivo Fue que llegan no hace rato Desempecamos Y lo pusimos cuadrado de una vez Eso es de lo de barriga beta Están a su disposición Beta 1A En especial Como dice mi hermano José Luis de la Cruz Mirenlo ahí Verde Los sombras Y ahora vamos a continuar con los androides Que esos androides no hay forma No hay forma con esos androides también de barriga beta Si están como están unos meses atrás Y una semana atrás Si están así Todavía no hay forma con eso Porque por eso volví a traerlo Porque las personas me lo están pidiendo Me dijeron Tráeme los verdes Y los bronce Y los verdes tienen varios colores Los verdes de uva Pero también Tenemos los bronce que salen duros también Que es otra línea Pero esos verdes androides son de los fusiles Se los voy a mostrar ahora Los fusiles son esos Así que ya ustedes saben De esos pecajitos Dama son 32 peces que hay de esos Porque yo tengo muchas líneas beta Y traje esos 1A De la barriga beta Para mostrárselo Eso aquí Dama hay 32 pecajitos de esos Así que ustedes son los que saben Que eso no lo arrancan de la mano Voy a tener que pedirle Cuando viene a ver Con ese demostración Yo traje eso para hacerle La exhibición en el video Para que lo vean Con eso 30 que yo traje Para hacer la exhibición Ahorita voy a tener que pedirle 200 300 beta a la barriga Porque esos son beta demasiado buenos Son beta que tienen su edad y su tamaño Como podemos observar Miren los androides De donde barriga miren Ven Esos verdes Esos bronce Y esos verdes así Verde hojas Y estos son hermanos Esos son los colores esos beta Miren esos colores Están ahí son hermanos esos Miren Beta con 8 meses de edad miren Esos son hermanos de los doble cola Por eso ustedes ven ese Con esa granjuita ahí ¿Lo ven? Miren lo hay que había doble cola también de ese color Miren Miren lo hay está en buena condición Tamaño así que el android es bueno, grande Y esto miren esto Miren esto Pero estos bronce que están aquí Estos uvas miren Esos uvas son Mirenlo ahí Esos uvas son Hermanos de uvas Esos uvas negros Con 8 meses de edad Así que ya ustedes saben Tengo 60 betas de esos Y allá en el criadero de barriga vera Tengo más Están en especial Esos son betas 1A 1A, miren Con toda la condición Del mundo tienen Para llevarle una exhibición Mirenlo ahí 1A, beta Ahora vamos a mandar Un saludo A la persona que tenga activo Y apoyando el buen contenido Enrique beta TV Mirenlo ahí Estoy mandando Hay así Hay un chismas chiquito Pero prácticamente todo esto Tan grande Como debe de ser Un saludo muy especial Para Tal y beta Juan Bautista García Apoyando Marco Cifrián De lo bueno ese Emanuel beta Beta Javier de Villamella Dionisio Moreno Ese hermano mío Ese es lo bueno Ese es más que bueno ese Coli beta Coli beta Tocilene Tavera Iriel Emanuel beta Apoyando Luis Ángel Aria Orden Así como ustedes Pueden ver Esos ejemplares Están a su disposición Esos son de las mejores Líneas de barriga beta Grande Miren que grande Y lo traje porque Me lo están pidiendo Miren que grande Están en su androide Y lo que salían Fue en el serie Siganse suscribiendo Al canal Activando la campanita De notificaciones Porque si no Siento cada día Más grande En youtube Bendiciones Y se les quiere Gratis Ejemplo superación De los criadores Hasta la próxima